Palo arriba, eh, palo arriba, eh Tres, dos, uno, dice ¿Por qué te pusiste ese nombre de loquillo? Porque me da la puta gana para partirte el fundillo Ah, si me llaman desde chiquillo En esto me luzco y en la trova brillo Fundillo, ¿qué significa? Tu culo, el que te voy a romper, marica El que no conoces porque no eres capaz Date la vuelta, eso, el que me acabas de poner, el que está atrás ¿Por qué hablas de sexo si el freestyle es cultura? Sí, pero también es magia pura Hermano, ¿por qué viven tan tristes? Salen llorando cuando compiten con el de los chistes O sea, que prefieres a García que a Esperanza Gómez No te entendí, que el micrófono lo tome Esperanza Gómez me dijo en el fallo Si eres Esperanza Gómez, yo estoy mamando gallo Mamándose en este gallo Yo no tengo fallo porque me gustan las mujeres en cada esquina Yo mamo gallo, el de la vagina O sea, que en cada esquina y a la mujer que tienes en casa Ay, me encanta cuando me da un beso y me abraza Esa mujer que me quiere y que me espera Y que es tan mamacita como todas las mujeres llaneras ¡Ky clients! ¡Bien come! ¡Bien bebo!